Es inútil tratar de olvidar este amor Cuanto más quiero es peor Es inútil borrar la pasión que hay en mí Las heridas de mi corazón Es inútil borrar la pasión que hay en mí Las heridas de mi corazón No quisiera pensar más en ti y extrañar Nuestros momentos de amor Sin embargo estás más presente en mi ser En mi mente y en mi corazón Sin embargo estás más presente en mi ser En mi mente y en mi corazón Inútilmente te quise olvidar Inútilmente viviré Tal vez el tiempo, tal vez otro amor Posiblemente jamás Inútilmente te quise olvidar Inútilmente viviré Tal vez el tiempo, tal vez otro amor Posiblemente jamás ¡Suscríbete! No quisiera pensar más en ti ni extrañar nuestros momentos de amor Sin embargo estás más presente en mi ser, en mi mente y en mi corazón Sin embargo estás más presente en mi ser, en mi mente y en mi corazón Inútilmente te quise olvidar, inútilmente viviré Tal vez el tiempo, tal vez otro amor, posiblemente jamás Inútilmente te quise olvidar, inútilmente viviré Tal vez el tiempo, tal vez otro amor, posiblemente jamás O simplemente jamás O simplemente jamás ¡Ay no más!